Hola a todos y bienvenidos a este nuevo informativo donde os hablaré de astronautas que regresan del espacio y de las muestras del asteroide Bennu. ¿Por qué la NASA ha pedido ayuda al Vaticano para analizarlas? Os contaré de una investigación que pone fecha al fin de todos los mamíferos y de otra investigación que explica cómo es que el Sáhara fue hace sólo unos pocos miles de años verde con praderas, lagos y bosques. En tecnología os contaré de un hallazgo de unos científicos que han descubierto un peligro tóxico en algo que debería ser ecológico y de un experimento que responde a la pregunta de ¿Afecta la gravedad a la antimateria? Todo esto y más en el informativo que comienza aquí y ahora. Menuda película se han montado algunos medios de comunicación con la historia del astronauta de la NASA, Fran Rubio. Telecinco, Fran Rubio, el astronauta de la NASA que lleva un año vagando en el espacio y planea regresar a la Tierra. El UF POS, sí, ya sé que no se pronuncia así, pero es que no se merece que se pronuncie de otra forma. El astronauta perdido un año en el espacio manda un último mensaje. Telemadrid, el astronauta Fran Rubio regresa a la Tierra tras 371 días perdido en el espacio. Ok, diario, el astronauta que lleva un año perdido en el espacio está desesperado y lanzó un mensaje a la Tierra. ¡Ojo! Esto se publicó un día antes de su regreso. Yo me imagino a estos periodistas redactando sus notas mientras suena en su cabeza Space Oddity de David Bowie e imaginando que Fran Rubio es una especie de Mayortón. Pero Rubio ni estaba perdido, ni vagaba por el espacio, ni se encontraba solo. Estaba en la Estación Espacial Internacional que orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de distancia, que además en compañía de otros astronautas y cosmonautas. Es que ni siquiera era el único protagonista de la historia. Junto con Fran estaban también atascados en la estación sus compañeros rusos, Sergei Propokyev y Dmitry Petalin. ¿Qué pasa aquí? ¿En esta película que se han montado los periodistas y algunos medios de comunicación es que el único protagonista es Fran? ¿Los rusos no existen? Pero fue aún más ridículo cuando algunos medios se montaron el pasado mes de julio otra película de aventuras espaciales donde se vieron titulares como este. NASA pierde comunicación con astronauta latino que lleva 10 meses varado en el espacio. Cierto, la NASA perdió la comunicación con Fran y también con todo el resto de sus compañeros de la Estación Espacial Internacional debido a un fallo temporal que duró solo 90 minutos. Todo esto puede parecer gracioso, pero comprender mi enfado, la información basura consume nuestro valioso tiempo y en ocasiones solo disponemos de unos pocos minutos para acceder a una información que nos puede resultar útil. Las noticias basura pueden terminar consumiendo ese poco tiempo que tenemos y tapando la información relevante y veraz, además de dejar olvidados a los cosmonautas rusos que os he contado antes. Moraleja, debemos seleccionar los medios de comunicación que tenemos como referencia, pero vayamos a la aventura de Fran, Rubio y sus colegas rusos, que por fin regresaron a la Tierra el 27 de septiembre. ¿Qué fue lo que les pasó a Fran, Serguéi y Dimitri? Pues veréis, partieron a la Estación Espacial Internacional el 21 de septiembre del 2022 a bordo de la nave espacial rusa Soyuz MS-22, pero la nave sufrió una avería debido a una fuga de refrigerante, esta que estáis viendo aquí. A pesar de la avería, la nave técnicamente podía aún llevar humanos en caso de emergencia, pero ya no era segura al 100%, por lo que los tres se quedaron sin poder regresar a la Tierra, por lo menos hasta que se pudo programar el envío de una nueva nave a la Estación Espacial Internacional, una nave también rusa, la Soyuz MS-23. Los tres aterrizaron sanos y salvos el 27 de septiembre en Kazajastán, una nación situada en el centro de Asia. ¿Se puede sacar algo positivo de toda esta historia? Pues sí, sobre todo lo saca la NASA, porque Rubio, con sus 371 días en la Estación Espacial, ha superado el récord anterior de mayor permanencia en el espacio de un astronauta estadounidense. Lo tenía en 350 años, 35 días, Mar Van de Heey, en 2022. Los rusos también tienen su récord, tienen el récord mundial, gracias a Valery Polyakov, quien permaneció 437 días seguidos en órbita a bordo de la Estación Espacial Rusa Mir, entre enero de 1994 y marzo de 1995. Las permanencias largas sirven para estudiar el efecto en la salud humana de las condiciones dentro de una nave espacial, sobre todo la ingravidez, la radiación y otras cuestiones que también afectan a la salud, tanto física como mental, como es la claustrofobia. Rubio completó aproximadamente 5.936 órbitas a la Tierra, recorrió más de 252 millones de kilómetros. Esperemos que la larga estancia de Franz, Sergei y Dimitri no les haya causado daños, que se recuperen y que se terminen riendo con los titulares que les han dedicado los medios de comunicación. Lo que también ha regresado a la Tierra es la cápsula de la sonda de la misión Osiris Reps de la NASA con las muestras del asteroide Bennu. De eso ya os hablé en el anterior informativo. Lo que interesa ahora es... ¿Qué hay en esos 250 gramos de material fresco del asteroide? ¿Quizás moléculas orgánicas extrañas y desconocidas por la ciencia? ¿Pistas del origen del Sistema Solar? De momento, la NASA lo único que ha dicho es que la muestra de Bennu es un polvo oscuro con partículas del tamaño de la arena. Tenemos que esperar hasta el 11 de octubre, cuando la NASA anuncie de forma oficial el contenido en un evento especial transmitido en directo. Sobre el análisis de las muestras me habéis preguntado ¿Cómo es que la NASA ha pedido ayuda al Vaticano? ¿Hay algún misterio místico en el asteroide Bennu? No, la explicación es mucho más simple. El Vaticano siempre ha estado interesado por el estudio del universo. Por ejemplo, el calendario que usamos fue promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII y es obra de astrónomos al servicio de la Iglesia. La Iglesia siempre ha tenido astrónomos a su servicio. El Observatorio del Vaticano tiene su origen en el siglo XVIII. En la actualidad tiene su sede en Castel Gandolfo, Italia, y opera un telescopio en el Observatorio Internacional de Monte Grahan, en Estados Unidos. Lo que es noticia ahora es que la NASA ha pedido la colaboración de uno de los expertos del Vaticano para construir un dispositivo especial para analizar la densidad y la porosidad de las muestras traídas del asteroide Bennu. Ese dispositivo no es algo nuevo, se llama Pignómetro. Se emplea para conocer la densidad o el peso específico de un material a una temperatura concreta y hay empresas que lo fabrican desde hace tiempo. Pero la NASA necesitaba uno a medida, uno muy preciso y calibrado para los materiales de origen extraterrestre. Y aquí es donde entra en juego el hermano jesuita Robert Meck, que además de religioso, es un científico experto en el tema y capaz de construir el dispositivo que la NASA está buscando. Y además lo hará gratis, de manera desinteresada. Ha dicho que su trabajo lo hace por vocación. Con las herramientas dispuestas, ¿qué nos contará la NASA el día 11? Tenemos algunas referencias, porque esta no es la primera vez que se traen muestras de un asteroide. Los japoneses ya lo hicieron dos veces. Así que de primeras os puedo decir que lo que nos va a contar la NASA será una visión muy básica de lo que contienen las muestras, ya que los estudios pueden llevar meses o años. Un ejemplo lo tenemos en la sonda japonesa Hayabusa 2. Llegó al asteroide Ryugu en 2018 y logró traer a la Tierra el 5 de diciembre del 2020 unos 5,4 gramos de material del asteroide. Pero fue años después, en marzo del 2023, cuando se consiguieron algunos resultados realmente sorprendentes. Por ejemplo, el análisis químico del material encontró que había una muestra de uracilo, que es una molécula orgánica. Es uno de los cinco elementos básicos que componen el ARN de todos los seres vivos. Este hallazgo es una prueba a favor de la teoría de que por lo menos algunos de los elementos esenciales para la vida tuvieron que venir dentro de asteroides y cometas. Los investigadores creen que determinadas moléculas complejas sólo pudieron formarse en el espacio en un ambiente muy frío, más lejos del sol de lo que se encuentra la Tierra. En un lugar donde asteroides y cometas estaban cargados de hielos, hielos en plural porque eran distintos materiales congelados. Pues bien, los científicos creen que en algún momento esos hielos fueron bombardeados con intensos rayos cósmicos, que descompusieron con su energía las moléculas simples atrapadas en el interior de hielo y produjeron una reconfiguración creando moléculas más complejas. Después, esas moléculas complejas atrapadas dentro de los asteroides y cometas terminaron llegando a la Tierra, que se encuentra en una zona más cálida del sistema solar. Y al caer en los primitivos océanos, esas moléculas terminaron formando parte, junto con otros elementos que ya había en la Tierra, de la sopa primordial de donde surgió la vida. Los japoneses habían encontrado uno de esos elementos esenciales para la vida. ¿Qué encontrará la NASA ahora que tiene una muestra 46 veces mayor que la de los japoneses? En Atacama, Chile, están construyendo el telescopio gigante de Magallanes. Y lo de gigante no es una exageración. La superficie colectora de luz del telescopio es de 368 metros cuadrados. Eso es 1,7 veces la superficie de una pista de tenis. Juntos, los espejos recogerán más luz que cualquier otro telescopio existente, lo que permitirá a la humanidad poder descubrir los secretos del universo, al proporcionar análisis químicos detallados de los objetos celestes y de su origen. Puede que os estéis preguntando cómo se puede analizar la química de un objeto situado a años luz. Pues precisamente analizando la luz que nos llega de él. El espectro de su luz es la huella digital de los elementos que lo componen. Este magnífico telescopio es noticia ahora porque ha comenzado el proceso para fabricar y pulir su séptimo y último espejo primario. Un dato para que tengáis una idea de lo complicado que es crear el espejo y de la precisión que se busca. Saber que se va a necesitar cuatro años para fabricarlo. Cuando esté terminado el telescopio, será 50 millones de veces más potente que el ojo humano. Se espera que el telescopio vea su primera luz a finales de esta década y trabajará para responder a algunas de las preguntas más grandes que se hace en la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo? Empezamos la sección con una noticia que analiza cómo será la Tierra en un futuro lejano y de una posible nueva futura extinción en masa que podría ser el fin de todos los mamíferos. El trabajo lo realizaron investigadores de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido. Es sobre el próximo nuevo supercontinente al que los científicos ya le han puesto nombre. Se llamará, o lo llaman, Pangea Última. Y no os fijéis en el titular que pone la Universidad de Bristol. El redactor de la nota de prensa no debía tener un buen día. Y tituló el artículo como, una nueva investigación revela que el calor extremo probablemente aniquilará a humanos y mamíferos en un futuro lejano. Por un futuro lejano se refiere a 250 millones de años. Evidentemente no existirán humanos dentro de 250 millones de años. Incluso si no nos extinguimos y superamos todos nuestros problemas y tomamos un camino de desarrollo acertado y positivo, la evolución y los avances tecnológicos hará que nos transformemos en otra especie, en algo muy distinto. Esperemos que algo muchísimo mejor. De hecho es tantísimo tiempo que puede que nuestros descendientes sean algo muy difícil de comprender ahora mismo. Pensar que nuestra especie, la Homo Sapiens, solo tiene 120.000 años. Los homínidos de los que descendemos nosotros, los orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos, aparecieron hace entre 8 y 6 millones de años. Si retrocedemos 250 millones de años al pasado, veríamos cómo surgen los primeros mamíferos evolucionando desde un tipo de reptil que es nuestro ancestro común. Así que dentro de 250 millones de años, los animales que pueblen la pueden ser muy muy diferentes a los que conocemos en la actualidad, pero todos ellos se van a enfrentar, según esta investigación, al problema que surgirá cuando los continentes actuales terminen colisionando y fusionándose en un nuevo supercontinente, Pangea Última. Según informan los investigadores de Bristol, ese continente actuará como un amplificador de los extremos climáticos. Será una tierra cálida, seca. Gran parte del supercontinente será un gigantesco desierto, inhabitable, abrasado por altas temperaturas. Y todo esto se complicará porque las temperaturas aumentarán a medida que el sol se vuelva cada vez más brillante con el paso de los millones de años, emitiendo cada vez más energía y calentando más la tierra. Los procesos tectónicos que se producen en la corteza terrestre y que dan lugar a la formación del supercontinente también producirán erupciones volcánicas más frecuentes que producirán enormes liberaciones del dióxido de carbono a la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y calentando aún más el planeta. Una de las afirmaciones más curiosas de este estudio es que los mamíferos podrían extinguirse. Según los investigadores, los mamíferos han evolucionado para sobrevivir a temperaturas frías. Su tolerancia a temperaturas altas generalmente se ha mantenido constante. Esto hace que la exposición a un calor extremo y prolongado sea mucho más difícil de superar por los mamíferos. El cálculo de los investigadores es que en ese futuro supercontinente, sólo entre el 8% y el 16% de la tierra sería habitable para los mamíferos. El resultado sería un entorno mayoritariamente hostil, desprovisto de fuentes de alimento y agua para los mamíferos, con temperaturas generalizadas de entre 40 y 50 grados Celsius y temperaturas extremas diarias aún mayores. Ese parece que será el panorama de la tierra dentro de 250 millones de años, un lugar donde los mamíferos serán especies en extinción y donde la mayor parte de la tierra emergida será un enorme desierto. ¿Os imagináis que las lombrices evolucionen y surjan en ese océano de dunas que cubriría, Pangea Última, gusanos de arena gigantes? Un cambio más corto en el tiempo y que han visto y sufrido nuestros antepasados humanos es la variación climática del desierto del Sáhara o de Sahara, que no siempre fue un desierto, al menos no en su totalidad. Curiosamente, esa época en la que el Sáhara fue verde no coincide con la edad del hielo. Y un reciente estudio de investigadores de la Universidad de Helsinki en Finlandia ha explicado el por qué, ya que han analizado los cambios orbitales de la tierra, específicamente en la precesión orbital de la tierra, que se refiere a cómo la tierra se tambalea sobre su eje, lo que influye en la estacionalidad, es decir, el contraste entre estaciones. Ese movimiento supone un ciclo aproximado de 21.000 años. La clave de todo está en esos cambios de precesión, ya que determinan la cantidad de energía que recibe la tierra en las diferentes estaciones, lo que a su vez controla la fuerza del monzón africano, llevando las lluvias más al norte y produciendo la expansión de la vegetación por el Sáhara. La expansión del Sáhara verde no ocurrió durante la edad del hielo, cuando había grandes capas de hielo glacial que cubrían gran parte de las latitudes altas. Esto se debe a que esas enormes extensiones de hielo enfriaron la atmósfera y suprimieron la expansión del monzón africano. Sin lluvias no hay praderas ni bosques, por lo que el Sáhara en la edad del hielo era un desierto similar al actual. Según los investigadores, estos cambios sirvieron durante los últimos 800.000 años como una especie de grifo que cortaba o se abría para permitir la expansión de especies, incluida la expansión humana, y de esta forma que pudieran salir del continente africano hacia Asia y Europa. Esta noticia es una demostración de que en ciencia todo se revisa, incluso cuando se cree que se ha logrado la solución a un problema. Hay que volver a comprobar, y si se descubre un error, corregirlo para poder mejorar. ¿Qué ha pasado? Pues veréis. ¿Sabéis esas bolsas biodegradables que ahora son obligatorias, por lo menos aquí en España, esas que se fabrican con fécula vegetal y que podemos encontrar en las secciones de frutería de los supermercados? Pues según un estudio realizado por un grupo de científicos del CSIT, siglas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, las bolsas biodegradables son más tóxicas que las de plástico convencional. Y esto es un problema muy gordo, ya que las biodegradables se pueden usar para crear compost, con lo que se acumulan los tóxicos y textualmente, según dicen los investigadores, pueden llegar a impactar negativamente en la salud de la población. ¿Cómo llegaron los científicos a esta conclusión? Pues han analizado tres bolsas, una de plástico compostable, otra de plástico reciclado y otra de plástico convencional, el de siempre. Tras exponer el material de las bolsas a células de peces cebra, los resultados mostraron un alto nivel de toxicidad de las bolsas compostables, una toxicidad que aumenta con la fotodegradación, es decir, cuando reciben los rayos del sol. Curiosamente, las bolsas de plástico convencional no mostraban restos de toxicidad. Sin embargo, sí encontraron toxicidad en las biodegradables. La hipótesis de los investigadores es que la toxicidad puede proceder de los aditivos químicos que añaden los fabricantes para elaborar las bolsas biodegradables, que podrían ser especialmente tóxicos. Las bolsas de plástico reciclado también mostraban mayores niveles de toxicidad que las convencionales, ya que también se deben estar añadiendo aditivos para facilitar su reutilización. Los investigadores no pudieron identificar qué compuestos químicos eran porque están protegidos por patentes. La pelota de la responsabilidad de qué hacer ante este problema está ahora en el tejado de los gobernantes, para exigir a los fabricantes que eliminen los compuestos tóxicos de sus bolsas. Pruebas y más pruebas, todo se revisa e investiga, desde las bolsas de plástico de la compra hasta los fundamentos del universo, literalmente. Porque la siguiente noticia nos lleva al 27 de septiembre, cuando se publicaron los resultados del experimento Alfa del Zar, siglas del Centro Europeo para la Investigación Nuclear. En ese experimento se ponía a prueba nada más y nada menos que la ley de la gravedad. Veréis, se cuenta popularmente que Isaac Newton hizo su trabajo sobre la ley de la gravedad inspirándose en una manzana que caía del árbol. Una manzana es algo conocido, la podemos comer, es materia normal, pero... imaginar qué pasaría con una manzana hecha de antimateria, una antimanzana. ¿Caería de la misma manera? Incluso nos podemos preguntar, ¿llegaría a caer? En la actualidad trabajamos con la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, en la que se basa nuestra moderna teoría de la gravedad. En esta teoría, la antimateria y la materia deberían caer a la tierra de la misma manera. Pero eso es algo que nunca se ha visto, y ya sabéis que las teorías intentan explicar la realidad, pero no son la realidad. Y si la realidad hace algo distinto de lo que predice la teoría, es que estamos equivocados y hay que cambiar la teoría. Pues bien, ver lo que pasa con la antimateria al caer es lo que quería comprobar el experimento alfa en la fábrica de antimateria del ZARP. Observaron lo que ocurría con un grupo de unos 100 átomos de anti-hidrógeno, y comprobaron que caen a la tierra de la misma manera que los átomos de hidrógeno normales. La conclusión es que la gravedad afecta de la misma manera a la materia y a la antimateria. Nuevo apunto a favor de Albert Einstein. Aclaración, no confundir la antimateria con la materia oscura. La materia oscura es algo distinto de la antimateria, y se ha calculado que la materia oscura es una 5 veces más abundante que la materia normal, la materia que compone nuestros cuerpos, la tierra, el resto de planetas y estrellas. Aunque por desgracia, aún no sabemos qué es la materia oscura. Solo sabemos que no interactúa con nada, aunque sí se ve afectada por la gravedad. La antimateria se teorizó por primera vez hace casi un siglo por el británico Paul Dirac. Está constituida por antipartículas con carga opuesta a las partículas de materia. Por ejemplo, el electrón de materia normal tiene carga negativa, pero el electrón de antimateria tiene carga positiva, también es llamado positrón. El contacto entre materia y antimateria ocasiona una aniquilación mutua, aunque de ese estallido de energía pueden surgir fotones de alta energía y rayos gamma. Que todo lo que nos rodea sea materia y la propia existencia del universo es una auténtica paradoja, porque resulta que durante el Big Bang se tuvo que formar la misma cantidad de materia que de antimateria. El universo debería ser en la actualidad una sopa de radiación gamma y partículas, pero por alguna razón que aún no está clara, aunque existen algunas hipótesis muy interesantes, el Big Bang tenía alguna especie de anomalía, un desequilibrio, que terminó produciendo más materia que antimateria, lo que terminó conduciendo a la creación de todo lo que nos rodea. A pesar de que la antimateria es muy rara, no es algo desconocido para la ciencia. Se puede llegar incluso a fabricar o sintetizar. Una parte interesante de todo este experimento es el avance que se ha logrado en la creación de antimateria y también en cómo retenerla y controlarla, lo cual no es nada fácil. Un átomo de antimateria cuando entra en contacto con otro átomo de materia normal se aniquila, se aniquilan los dos, y se transforman automáticamente en energía, con una eficacia del 100%. Aproximadamente medio gramo de antimateria generaría tanta energía como la bomba atómica arrojada sobre Nagasaki, que tiene unos 21 kilotones. Pero no penséis que se puede utilizar la antimateria como fuente de energía. Producirla se tarda mucho y en la actualidad es extremadamente caro. Según el propio Zar, una milmillonésima parte de gramo cuesta varios cientos de millones de euros. Quizás en un futuro se pueda fabricar, pero de momento no sabemos cómo hacerlo de forma rentable y sobre todo segura. ¿Y qué pasó con la manzana de antimateria? Una manzana tipo pesa unos 200 gramos. Si intentaras comerte una manzana de antimateria, en el mismo instante que tu boca contactara con ella, se liberaría una energía equivalente a 4.280 kilotones, unas 276 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. Así que no creo que sea saludable comer manzanas de antimateria. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.